Música Hi que tal dudes como estamos bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leiste en el titulo hoy vamos a pasarnos toda la batalla de evento de X-23 Para ver que recompensas nos da Y pues a ver si es posible jugarla sin tener el uniforme de Wolverine Porque yo no lo tengo Entonces vamos a ver que es lo que pasa Y como vieron al inicio estábamos en el laboratorio creando biometrías de X-23 Tire 50 veces y me dio 10 biometrías Bueno es una proporción bastante buena Creo que inclusive te da más que de los Ultimate No he probado con los Ultimate Pero pues bueno 10 de cada 50 pues está bien Igual tienes más suerte y te toca el más Entonces vamos a comenzar con la batalla de evento Este fue el capítulo que jugamos ayer Bueno si ayer Y lo que pasa es que se me ocurrió ya hasta mucho después Que podía haberme puesto a grabar todos los capítulos ayer Cuando se dio la actualización Pero pues no Estos son nuevos Entonces voy a repetir este Este no se los voy a grabar porque ya lo vieron Solamente quiero ver que recompensas me da por volverlo a jugar Entonces Pues les doy un cortecito y ahorita vengo Ok al parecer completamos los pisos y sin nos dar recompensas Entonces pues por volverlas a jugar al día siguiente Pues te van a dar algo No es nada bueno pero pues te van a dar algo Vaya que buena Veamos la tercera Bueno la tercera estuvo mejor Pero aún sigue sin llamarme la atención Volver a jugar el capítulo si ya lo jugué La única manera de que me motiva a seguir jugando Oh y justo lo que iba a decir Es que me diera biometrías de X23 Mira Es más para la siguiente quiero que me des dos A ver si es cierto que se cumplen mis deseos Yo digo que va a parecer broma Pero en realidad iba a decir que si me salía una biometría de X23 Iba a decir que mínimo puedes tener la esperanza Que te toque alguna X23 jugando de nuevo todo Una recompensa más Bueno 55 mil No 550 mil de oro está bastante bien Esta recompensa si me gustó Ok nos queda una misión más Que nos dio aquí Bueno 6 piedritas pues bueno Me hubiera gustado que me diera más Pero pues 6 De 6 a nada pues está bien 6 Ok completamos el primer episodio 12 mil de oro No puede ser Si antes me diste 550 mil Y ahora me das 12 mil Que timo Y así es como se completa el objetivo número 1 Pues vamos a darle al objetivo número 2 Me voy a poner al mismo equipo Bueno no puedo ponerme al mismo equipo Porque tengo que usar a esta Pero es más Déjenme pongo Ah yo que sé A ver a ver a ver A quien pongo A quien pongo A quien pongo Listo X23 Capítulo número 2 Pues vamos a darle duro al almen Y ya son nivel 38 de 3 estrellas Para que vean que estoy en plan muy pro Voy a dejar que se mueva Completamente solo Hey yo no entiendo como es Si es un 3 estrellas Yo no sé como si es un 3 estrellas Tiene la habilidad número 6 A ver Netmarble Netmarble ¿Qué pasó aquí? Netmarble Me quieres estafar Tú me quieres estafar ¿Verdad? Y al principio no me movía Porque creía que había un juego automático Pero puro cuento 110 mil de oro Y un obelisco de 3 estrellas Pues bueno No era lo mejor que había Pero pues está bien Gracias Vamos a darle duro al almendruco Ahí está Perfecto Muerto Les di un corte aquí No sé si quieren que les deje en plan Como me meto al mundo O que les de un corte Y ya estemos dentro del otro Miren por ejemplo Ahorita no le voy a dar ningún corte ¿Ya vieron? Entonces entramos aquí al tercer mundo Y le damos duro al almendruco En realidad tengo que admitir Tengo que admitir Que este tipo de juego La verdad me da bastante flojera Se me hace tan repetitivo Por eso dejé de jugar El Contents Contents Champions Quién sabe como chingado Se llama el otro juego de Marvel Porque todo el rato es el mismo Todo el rato es lo mismo Sé que en Future Fight También todo el rato es lo mismo Pero este modo de juego Me aburre aún más Uh uh Sí, no sé por qué en realidad Hice ese sonido Pero bueno Ya estamos en este piso Tenemos a las 3 arañas Que no tiran telaraña Solamente son arañas Pero no tiran telaraña WTF Le salió chafita Salieron chafita las metas Estos Ahí está Perfecto Completado Que beneficios tener a Fenix La verdad Vamos al siguiente piso Ya son de 4 estrellas La verdad Siguen sin darme miedo Espero que las demás Al fondo sean de tier 2 O algo así Algo que sí Te haga doler la cabeza La verdad Pero es que teniendo El liderazgo de Fenix Técnicamente Pues somos inmortales Para cualquier tipo de personajes ¿Cuánto es? 110 mil de oro Y otro obelisco Caquita Ok Ahora nos dan un ISO De 6 estrellas Esto suena mejor Que antes Aquí estamos Perfecto Pero ve que campo de batalla Papu Te la armaron completa ¿Eh? Completita Completita El campo de batalla WTF Y ahora el Capitán América Que siento que va a ser El que aguante más Nel Destronado Ok Un obelisco Definitiva Definitivamente Un obelisco malísimo Ya, ya, ya Parece que desayuné payaso ¿No? Pero realmente Esto está Ya es de noche Técnicamente Estoy grabando Casi 24 horas Después del video No es que sí Es un poco más temprano Porque si se fijan Estoy hablando Mucho más fuerte Que en el video pasado Y vaya atruscus Vaya atruscus Más biometrías X-23 Y por eso es que Me rehúso a cantar De vez en cuando La verdad Yo creo que Puedo asustar A cualquier persona Con mis cánticos Ancestrales Pero bueno Después de esta misión Vamos a tener más biometrías De X-23 Me gusta tener más biometrías De X-23 La verdad Y 11.000 de oro Muy bien Me encanta Si fueran 110.000 Te lo agradecería más Juego No sé Como que Me siento como que Muy extraño Probando estas misiones La verdad Así que Vamos a ponernos El equipo Y ahora Nos vemos Hay que admitir Hay que admitir Que este Este evento Está de flojera La verdad Ojo ya 6 estrellas Nivel 50 Esto va a estar Más interesante A ver El poder de sus 6 estrellas Demuéstrenme Que de verdad Son 6 estrellas Y no son puro Cuento de hadas Bueno Al parecer Siguen siendo Cuento de hadas A ver Látigo Nada No me dejan de atacar Lo que dice A ver Muduk 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 Tomar por saco Muduk Ahí estamos Muy bien Perfecto Vamos a ver Que recompensa nos dan 150.000 de oro Y un cómic Y un cómic Y un cómic bastante horrible Gracias Y vamos caminando Y nos encontramos Con más parguelitas Que están interponiéndose En mi camino Para obtener Más y más biometrías De X-23 La verdad Estoy esperando Ansiosamente A que se termine Este evento Porque Yo no sé Si voy a poder Estar jugando esto Todos los días Diría inclusive Que mi flojera Es más fuerte O sea que Posiblemente No juegue Todas las misiones Todos los días La verdad Si da Algo bastante De flojera Prefiero jugar Solamente en Marvel Normal Si ya no me van a dar En plan Varias biometrías De X-23 Pues ni para que De todo lo que llevamos Nomás me ha dado Una Y 150.000 de oro Realmente No sé Que tan rentable Sea Estas misiones Aparte Se tardan O sea Es en plan Aburrete más De lo normal Jugando el Marvel Y ya Ah ok O sea Este wey Viene en plan Pro ¿Verdad? Viene en plan Pro Porque no le puedo Hacer nada Ahí Quieto A tomar por saco Muy bien Octopus Ya A dormir A dormir Papu A dormir A dormir A dormir Pero atácalo Atácalo Ahí está A dormir Eh ¿Cómo me aguantó El golpe de Fénix? ¿Qué clase de burla Es esta? 75 Ah Muchas gracias Que recompensa Tal más horrible Ya me va dando miedo Esta misión Ya estamos contra el dios Lash En plan Más locochón Que nunca Aquí estamos Al Maximus Spray Maximus Prime Digo no Era un chiste malo De Optimus Prime La verdad Lo siento Es que Es que Estas partidas Son tan largas Y a la vez Tan cortas Que no se me ocurre Nada que inventarme Para comentarles La misión pasada Nos dieron un ISO De 6 estrellas Y ahora La recompensa Es un obelisco De 8 estrellas De 8 ¿Cómo con un obelisco De 8 estrellas? ¿Quién me puede explicar eso? ¿Quién me puede explicar Que es un obelisco De 8 estrellas? La verdad Me pasé Me pasé Un obelisco De 5 estrellas Del más chetado Que hay en el juego Obelisco Obelisco extremo Y un A1 encantado De PG Que se lo voy a dar De comer A mi mascota Y vamos Rápidamente Al penúltimo encuentro Que vamos a tener En este tercer Capítulo Y tan emocionante Tercer capítulo La verdad Que la emoción Se siente En todas nuestras venas La verdad Estamos sintiendo La adrenalina correr Porque esto está Sumamente complicado Y me dieron Claro que sí Más basura Digo igual Ahorita resulta Que A ti te tocó Un megavale De aumento De todos los uniformes Digo yo no sé Que recompensas Te pueden tocar Por aquí Pero yo Con mi suerte De grabar todo Pues la verdad No es siempre Muy bien Recibida por aquí Entonces por favor X23 ¿Te quieres quedar quieta? No Pero déjame Déjame darte unos buenos golpes Déjame golpearte Ahí está nena Perfecto A tomar por saco Vamos a ver Que me dieron 40 bios Y más basura Claro que sí De verdad Me siento medio estafado Si le soy muy sincero Pero el capítulo 3 Ha sido completado Y vamos a ver La pregunta Que siempre me he hecho En toda mi vida Es Si puedo utilizar Esta misión Sin tener El uniforme Vamos a ver Que pasa Si trato de entrar así Yo sé que igual Me dice que en el pastel Que asco me das Pues bueno Al parecer Tengo 12 días Para ver Si me meten Oferta de uniformes O voy a tener Que terminar Comprando El traje de Wolverine En plan caro Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Mis amigos Y pues bueno Aquí voy dejando Este video La verdad Me pidieron Que hiciera Las misiones Pues no puedo Hacer esta Porque me falta El uniforme Entonces pues Muy bien La verdad Me encanta Y pues Espero que les haya gustado Si llegaron hasta acá Pongan en los comentarios X23 Si quieres conocer Que tal Funciona X23 Y vale realmente la pena Te va a estar apareciendo Por aquí En pantalla El video Que hice hablando De la nueva actualización Probamos X23 Puedes ir a verlo Si aún no lo veis Puedes dejar tu like aquí Te puedes suscribir aquí Y a veces Se me traba la lengua Y no se me entiende Ni una cagada Pero bueno Espero que te haya encantado Este video Si llegas hasta acá X23 En los comentarios Tienes el video Anterior Te va a estar apareciendo Por aquí Si quieres ver Que tal funciona X23 Y dicho eso Yo me despido Tienes mis redes sociales En la descripción Y nos vemos Hasta la próxima Adiós